Bien, pues seguimos con todos ustedes en Todo Incluido y estas son de las entrevistas que a uno le gusta de tener, de dar buenas noticias, sobre todo cuando hablamos de San Roqueño, que están ahí metidos de lleno en cosas importantes como es transformarse, digamos, en embajadores, todo lo que sean logros y llevar el nombre de San Roque a muchos sitios. Les voy a hablar de dos de ellos, Francis Barragán, que no ha podido estar con nosotros, pero sí está con nosotros, Pablo Niebla. Y bueno, ¿qué nos tienen que contar? Pues le vamos a hablar de un certamen de belleza, que ustedes lo conocerán sin duda, pero que con esto de los últimos tiempos se han cambiado tanto el femenino como el masculino. Y hablamos de caballero del año, algo así, ¿no? Caballero de Cádiz. Caballero de Cádiz, ¿no? En este caso es la fase que tienen que pasar ellos. En fin, que me lo cuenten él porque uno no se entera de nada. Pablo, muy buenas. Buenas. A ver, el certamen, ¿cómo se llama? A nivel nacional, ¿cómo se llama? Caballero de España. Es el Caballero de España, 2014, lo que antes era Mister, ¿no? Mister, Mister España. Se ha cambiado. Que tenías que salir primero por provincias y hasta llegar a nivel nacional. La selección es primero en la provincia, luego ya a nivel andaluz. No, este salto directamente a España. Salto directamente a España. O sea, que el que salga de aquí representará a Cádiz en España. ¿Y cómo van las papeletas? Bueno, la ilusión es lo último que se pierde. La esperanza es lo último que se pierde y la verdad que con muchas ganas. Y nada, a mí me haría mucha ilusión poder ser el que representara a Cádiz, la verdad. Bueno, en Facebook hemos podido ver mucha votación. Sí, eso es una banda. A los candidatos, ¿no? Sí, se ha dado la oportunidad para ver el nivel de aceptación que tenemos los candidatos y se le otorgará una banda de Caballero Popular al más votado. Las votaciones han cerrado ya y la verdad que yo personalmente he tenido un gran acogimiento, la verdad. A ver qué pasa, ¿no? A ver qué pasa. ¿Cuántos sois? Somos 14. ¿14? Somos 14. De esos 14 habrá una eliminatoria. Sí. Creo que se hacen 5 finalistas. ¿5 finalistas? 5 finalistas. Y ya después de ahí saldrán primer Caballero o Caballero, después primer finalista y segundo finalista, me parece que son las 3 bandas importantes. También es un poco sorpresa todo, no nos han querido dar muchos datos para que no sepamos más de la cuenta. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Eso va a ocurrir el viernes. El viernes a las 10 de la noche. 10 de la noche. ¿Dónde se va a hacer? En el puerto de Santa María. ¿En el puerto de Santa María? En el puerto de Santa María. Que no es cada y cada y cada y capital. Yo supongo también que con el tema de los carnavales y todo a lo mejor. Me imagino, ¿no? No, para no quitar tampoco. En el puerto de Santa María. Libre. En la sala Mucho Teatro se llama. Sala Mucho Teatro. Mucho Teatro. Lo digo por si alguien quiere ir, que puede ir porque es libre, excepta el libro se puede entrar. Tienes un precio de entrada, es algo barato, son 8 euros. A nosotros nos han dado entradas VIP para nuestros más alegrados y demás. Y quien quiera ir, está abierto al público, solo pagando 8 euros tienen la oportunidad de entrar a la gala. Yo desde aquí hago un llamamiento para que se animen todos los sanroqueños, que nos vengan a apoyar, mi compañero y a mí, porque a nosotros la verdad que nos haría mucha ilusión. Después también de todo el recogimiento que he tenido con los votos, que me he quedado alucinado. Bueno, cuéntanos, Pablo, ¿tú por qué te metes en el mundo este tan complicado? Porque es complicadito. Hombre, es complicado. De fuera parece un poco todo muy bonito. Pero no, es así, ¿verdad? Porque solo se ve la puesta en escena, pero la verdad que tiene... Y así crees que diciendo, ah, tiene una cara bonita, tiene un cuerpo bonito, ya lo tienes todo ganado y eso no es... No, no. Pues a ver, tendráis mucho, ¿no? Salva, te comento, pues nosotros, Francis y yo, empezamos en una agencia en Gibraltar y a partir de ahí nos iniciamos un poco en el mundo de la moda. Después se nos dio la posibilidad de presentarnos a la preselección del casting, de esto para Caballero de Cádiz, y la verdad que vimos una gran oportunidad para darnos a conocer en este mundo, donde va a haber diseñadores, donde nos podemos dar a conocer. Y no lo dudamos en ningún momento, íbamos en cuestión de un día, mandamos la foto y nos presentamos ahí en Cádiz, en el casting. Al llegar allí fue un cuadro para nosotros, de tantas personas, cerca de 70 candidatos, que solo se quedaban con 10 de primera. ¿Cuál fue vuestra impresión, la verdad, cuando llegaste? Nosotros, muchos nervios, y nosotros no sabíamos dónde nos habían metido verdaderamente. Y sin saber en un momento dado, no sabíamos qué era lo que iba a pasar allí, ¿no? Sí. Pero bueno, con las posibilidades de todo. Hombre, claro, ya siempre lo tiene, lo que hemos hablado antes. Ahí a medirse y punto, a ver qué pasa, ¿no? A ver, a ver. ¿Qué os hicieron? Unas pruebas, me imagino, ¿no? De actitud, de... Sí, nos hicieron pruebas de, o sea, una presentación, nos hicieron preguntas personales, qué nos habían motivado a presentarnos. Además, tuvimos que desfilar allí delante de un jurado, para ver cómo estábamos cultivados en el desfile, y una prueba de fotografía también. Ya después, pues, salimos todos fuera, y después dieron el veredicto. Tuvimos suerte, y la verdad es que nos salió bastante bien, que estuvimos en los diez primeros candidatos, estuvimos del tirón, vamos. ¿Cuánto tiempo llevas en el modelaje? Llevo más o menos unos seis meses, por ahí, más o menos. Ha sido todo muy rápido, la verdad. Por eso digo yo, en la agencia ahí, ¿no? Todo muy rápido, muy rápido. A mí siempre, la verdad, me ha gustado este mundo de la moda, siempre he intentado seguirlo un poco, desde la distancia, evidentemente. Pero se me dio la oportunidad, y la verdad es que estoy encantado. Claro, ya te digo, que no es tan bonito, o sea, es bonito, pero que no es tan fácil como se puede ver, a lo mejor. Sí, sí, claro, que tienes que tener también unos sacrificios, ¿no? Para conservarte, tú eres una persona, digamos, que estás en el deporte, porque estás en el fútbol, ¿no? Y mantenerse en alimentación, en estética, en todo, ¿no? Hay que cuidarse más, claro. Ahora os pondrán entre algodones, ¿no? Porque ahora... Hombre, ahora sí que es verdad que nosotros estamos, Francis y yo jugamos los dos en el mismo equipo, en el San Bernardo, y estamos entrenando, y estamos siempre con la cosa, cuidado, no nos vaya el roncodazo, que tenemos el certamen ya esta semana, ¿eh? Cuidado. Y ya están las típicas bromas de los compañeros, no sé qué. Y la verdad que es que muy contento con todo, la verdad. Esperemos de que este fin de semana, bueno, pues salga la cosa de maravilla. Porque después el gran salto sería estar en el Mister España, digamos, ¿no? En el Caballero de España. Caballero de España. Eso ya... Sería una cosa muy, muy bonita, la verdad. Y no solo tampoco para nivel personal, sino para poder representar, no solo a Cádiz, sino a San Roque, la gente del Campo de Gibraltar, que nos ha apoyado, que nos está siguiendo. Para nosotros sería un orgullo, la verdad. Pero a ti esto de... realmente lo descubres cuando? ¿De pequeño o de...? A mí siempre me ha gustado, siempre me ha gustado la ropa, la moda, los desfiles, pero sí que es verdad que siempre se llega más el femenino. No sé por qué los desfiles femeninos, la moda... Pero después te vas dando cuenta de que la moda masculina también tiene su importancia y ya está, y me vi que me llegó la oportunidad y la quise aprovechar, no lo dudé. ¿Os visten firmas o vosotros tenéis que ir con...? No, os visten firmas, nos lo ponen toda la ropa. Tenemos el bañado, por ejemplo, de Punto Blanco, camisa, nos viste Peter Kooke, que llevamos una serie de firmas que son conocidas, la verdad, por lo menos. El pase como es traje de noche, ¿no? Sí, traje de baño y sport. Vamos a ver, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cuál es el criterio? Ellos dicen que quieren lo más completo posible, no que nos han comentado. No solo puede ser muy alto, pero después tienes que tener otros rasgos importantes, que sepas desfilar bien, que seas fotogénico, que te sepas desenvolver a la hora de expresarte, que estés preparado en cuanto a conocimiento. ¿Allí habrá preguntas, Pablo? Sí, nos han hecho ya un cuestionario, más o menos, lo hemos tenido que redactar y pasarlo, y nos van a hacer preguntas más o menos de lo que hemos hecho, pero nos han dicho que estemos preparados, que nos pueden preguntar cualquier cosa, que ellos quieren que verdaderamente salga el caballero de Cádiz, que esté preparado, ¿sabes? Sí, porque ya esta fase vais a tener un jurado, que es distinto ya, ¿no? Un jurado, claro, que va a ir a por puntuaciones y demás, pero te digo, las puntuaciones es importante que vaya todo acorde, no te vale destacar una cosa cuando hay otra que, por ejemplo, no la llevas bien preparada. ¿Sabéis y conocéis los jurados ya? No, no lo conocemos. Tuvimos un jurado en el casting, pero supongo que será otro distinto. En el casting tuvimos, por ejemplo, expertos en pasarela, un experto en pasarela, fotografías, damas de España que han sido ya, pues igual que esta caballero, esta de dama, y fue un total de seis personas que estaban preparadas, y para nosotros la verdad que nos impactaba, porque estás tú solo allí delante de un jurado preparado y siendo tan inexperto en este mundo, la verdad que a nosotros nos impactaba un poco. ¿El de dama también se está celebrando? Sí, pero el de dama ahora mismo va un poco más retrasado, han pasado ya la selección del casting y ahora tienen que coger a las finalistas, han hecho la preselección, digamos. Bueno, ¿qué te dice la gente más cercana, más querida? Me apoyan mucho y me dan mucha confianza, pero yo les digo siempre lo mismo, les digo yo, lo que ustedes me digáis a mí no me vale mucho, porque yo sé que no me vaya a decir nada malo, pero quiero que no me diga nada. ¿Pero como consejo, por ejemplo? Ah, como consejo, pues que esté tranquilo, que sea como soy y que disfrute más que nada de la experiencia. ¿Tienes novia? Sí. ¿Y la novia qué dice? Pues la novia yo siempre digo lo mismo, que la confianza es muy importante, es la relación y ella está muy contenta y me apoya al 100%, la verdad. Me imagino que estará contigo ahí hasta el final de a ver cómo acaba esta aventura. Ella está acostumbrada porque con el tema del fútbol pasa lo mismo, siempre te quita mucho tiempo para estar con ella y dices, bueno, otra cosa más, te apoyaré igual que siempre, ya está. Ella se dedica al tema. Ella no, no, ella le gusta y demás, pero no se dedica al tema de la moda. Nada, no le gusta. ¿Y el hecho de que te observen y todo esto? Ella dice que se siente orgullosa, está bien. Bueno, yo creo que eso es lo importante, la confianza, como bien decías, y ojalá que te conviertas en todo un caballero español y que esto abra puertas, que en definitiva es para lo que sirve. Aunque ahora el hecho de estar ya en selección y participando, yo creo que viene bien. Sí, hombre, ya de hecho nos han salido algunas cositas, tanto a Francis como a mí nos han salido algunas cositas y es lo que hemos comentado antes, que ya te das a conocer, te ven y si a alguno le gusta tu manera de llevar la ropa, de esto, la verdad que salen bastantes cosas. Pablo, ¿qué es lo más complicado del tema del modelaje? ¿Qué es lo que ves tú más complicado? Yo, ahora en el inicio es aguantar los nervios y saber la cara no se entonarla mucho. Para mí es lo más complicado. Que no se nos note los nervios. Que no se te note, no transmitir el nervio a lo mejor que tú tienes. Siempre tienes que tener nervios porque es la ilusión que a ti te da y si no tienes ilusión no te está gustando. Pero es no transmitirlo, sentirlo por dentro y si es capaz de aguantarlo. ¿Y cómo lo controlas tú? Pues intentando las pautas que nos han dado, porque nosotros, como te he comentado, estamos en la agencia de Gibraltar y nos han dado unas pautas y una serie de consejos. Pues intentar llevarlo a cabo, intentar tener una mirada fija, firme, andar con seguridad. Pero sí que es verdad que cada desfile es una cosa distinta. Lo mismo, uno te piden que esté serio, otro que sonrías, que andes más natural. Eso va cambiando, depende de lo que quiera el diseñador o quien lo organice. Ajá, según la pasarela. Claro. ¿Y en el certamen? Todavía no sabemos. ¿No te dicen nada? Todavía, hasta el día del ensayo, que es el jueves, el día antes, nos dirán las cosas más concretas. ¿Cuánto dura? Pues si te digo la verdad, no lo sé. 10 a las 10. Y las puertas están abiertas desde las 9 menos cuarto, es lo que nos han dicho. Tenéis tres pases, ¿no? Tres pases, el opening también, que es más o menos una coreografía que haremos. Y hay actuaciones, hay actuaciones también de algunos cantantes, algunas representaciones de baile y demás, entre acto y acto. Ya te digo, cambio de ropa y demás tendrán que tener un tiempo. Y eso, pues es lo que sabemos. Tampoco sabemos mucho más, porque quieren que sea mucha sorpresa. Oye, te has hecho colega de los rivales, porque son rivales. Son rivales, claro. Son rivales. Pero la verdad que hemos coincidido mucho. Hemos tenido que viajar mucho a Cádiz, a Jerez, a Chiclana, a muchos compromisos con las firmas de ropa y demás. Y se va creando una amistad entre nosotros. Y sí, es como todo un grupo que al final, de roces, hace el cariño. Es así. Porque hay que decir que en el casting primero os presentasteis ¿cuántos? Casi 70 personas. Casi 70. ¿Y ahora habéis quedado? 14. 14. O sea que una buena criba. Es verdad que la rivalidad siempre está ahí, pero una cosa no quita la otra. El compañerismo también puede estar ligado. Y Francis, tu rival también. Tu compañero, amigo y rival. No, ya ves. Compañero, amigo y rival. Qué fuerte, ¿eh? Pero que ya te digo, nosotros siempre lo comentamos y siempre el tema de las bromas, de los compañeros de equipo, los amigos. Ustedes no vayan a enfadar en si sale uno u otro. Nosotros esto lo tenemos claro, que aunque nos hemos embarcado los dos en estos juntos, nos alegramos, tanto él como yo, de lo bueno del otro. Bueno, a ver si ganáis alguno de los dos, ¿no? Y el otro, mira, que quedar también segundo. Claro, que hiciéramos un buen papel. Sería de maravilla, ¿verdad? Yo me alegraría de todo corazón. ¿Quién es más nervioso, Francia o tú? Los dos somos nerviosos. Así que es verdad que a lo mejor a mí me lo transmite más y me pone nervioso a mí también. Y ya estamos los dos en Oveja. Ese día en Ibero. Ojo, estamos en Oveja. Y en general los dos, pues llevamos los dos al mismo tiempo, hemos empezado juntos. Y vamos de la mano. Que haya mucha suerte. Muchas gracias. Y ojalá, bueno, nos enteremos el lunes, porque es este fin de semana, el viernes. Sí, el viernes. Nos enteremos el lunes que tenemos, bueno, pues al caballero que pueda arrastrar con la belleza en nuestro país. Y luego de este, o sea, de este de Cádiz, vaya al Nacional del Nacional, ¿hay un Internacional? Sí, hay un Internacional. Este año se celebró creo en Sudamérica, me parece que fue. Y tuvimos ese guío, el de Dama, y tuvimos una representante allí. Pero bueno, ya te digo, tampoco sé mucho más de este primer paso. A ver qué pasa. Nos vamos nosotros a muchísima suerte. Muchas gracias. Para ti y para Francis, que no está con nosotros, porque no ha podido estar, pero que mucha suerte. Muchas gracias. Y a ustedes que nada, que nos damos unos consejitos y volvemos enseguida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!